La granja de San Ildefonso, por allá, por allá, bueno, acá tenemos un montón de paneles solares y los cargadores y por supuesto todos los coches que están acá, ninguno de estos carga batería, todos los cargadores esperando por coches eléctricos, pero bueno, la gente aparca estoy mirando, pero creo que ninguno, un Megane, un Volkswagen Golf viejito y lo que hay acá también un Saab 900 y si se iba a hacer, me gustan tres cabriolets, bastante descuidado, por lo cierto, es bastante oxidado no sé de qué año es, pero es un modelo antiguo Bueno, yo supongo que no me parece, a mí no y lo que tenemos acá, decía, todos coches que ninguno de estos cargan que limpan los paneles solares, no sé cuánto trabajarán hoy, en un lado qué tanto aprovechará energía eléctrica esto pero bueno, no veo ni un solo coche eléctrico acá no veo ni un solo coche eléctrico acá bueno, yo creo que ya está